A continuación, don José Fernández Marcote es uno de los padres de la fiesta del Olivo. Las va a dedicar unas palabras. Señoras y señores, buenos y felices días en la 49 fiesta del Olivo. Yo ya me había jubilado de esto, pues cuando empezó la fiesta tenía 34 años y ahora tengo 83. Yo me había jubilado, pero aquí el amigo Pepe, este joven y valiente presentador, me ha comprometido a que diga alguna palabra y sobre todo algunos versitos, como he hecho estos últimos años a las damas, reinas, infantiles y principal de la fiesta. He tenido que improvisarlos. Son unos ripios que, aunque no sean correctos poéticamente, sí llevan el corazón de un hombre que se siente moracho y que se siente no padre. Padre fue don José Fernández Cabrera. Yo me he sentido madre de la fiesta del Olivo. Ahora, necesariamente, tengo que ser abuelo de la fiesta del Olivo. ¡Oh, cuida! Reina y damas de una fiesta de carácter singular, todos los años se gesta en honor del olivar. Aportáis vuestra belleza, que es para amor a un honor, y os devuelve con presteza, alegría, paz y amor. Te llamas Eva María. ¡Qué feliz casualidad! Eva fue la picardía, María la santidad. María y Sara Cerdeño, Elena y Estibaliz, que estáis viviendo de un sueño muy hermoso y muy feliz. María Carmen y Cristina, Estel y María Jesús, aportad vuestra sonrisa, pues sois de mora la luz. Reina y damas pequeñitas, ¿qué os vamos a decir? Que siendo todas bonitas, formáis un bello.